Hay tiempos aquellos en el que el estío se pasaba siempre con ropa de frío Nadar con la ropa dentro del desván aquellos veranos en San Sebastián Cata, catapum, catapum, doña Lola alza per arriba el rompe olas Cata, catapum, 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 aquellos veranos en San Sebastián Si el sol sonreía una sola meta Unos a la concha, otros a onda reta No os bañéis de golpe, mucha precaución O tendréis un corte de la digestión Cata, catapum, catapum, doña Lola alza per arriba el rompe olas Cata, catapum, catapum, catapum Aquellos veranos en San Sebastián Por la tarde toros, tenis y elegancia Mientras las señoras se marchan a Francia Qué caro está el franco, compras al tum-tum Vamos a esconderlas que se acerca Irún Cata, catapum, catapum, doña Lola alza per arriba el rompe olas Cata, catapum, catapum, catapum Aquellos veranos en San Sebastián Llegado septiembre, qué melancolía Otra vez a casa, adiós mi bahía Tiempos que se fueron y no volverán Aquellos veranos en San Sebastián Cata, catapum, catapum, doña Lola alza per arriba el rompe olas Cata, catapum, catapum, catapum Aquellos veranos en San Sebastián Aquellos veranos en San Sebastián